Especialistas en energía califican de extraña la política de facilitación de Disnorte-Disur para sus clientes, algo que fue notificado por correo electrónico a algunas entidades estatales, según reveló el diario La Prensa. Hasta ahora no queda claro si realmente es un comunicado oficial. La empresa distribuida debería tener en su página web o debió haber hecho alguna conferencia de prensa para dar fe de que realmente este comunicado es oficial. Si fuera así, nos parece que es la primera vez que la empresa distribuidora en este país está otorgando ciertos beneficios a los consumidores. Porque según el comunicado se habla de una reducción o una condonación de alguna factura. Eso sí, no queda claro si va a ser la factura de mayor costo o la de menor costo. Hay muchas dudas sobre este comunicado, pero sí habla de que podría perdonar a clientes que tuvieran más de cuatro facturas pendientes. Y eso puede ser, no sabemos, va a depender de cada caso. Puede haber clientes que tengan justamente las cuatro, puede haber clientes que tengan hasta diez facturas. Y en este caso, pues el hecho de que solo tengan que pagar tres del total de facturas que deben, pues al parecer sería algo importante para los consumidores. Explican que no es viable este tipo de condonaciones de parte de una empresa distribuidora porque pondría en riesgo al sistema de energía del país, lo cual resulta altamente sospechoso. Por eso es que la medida es un poco extraña, porque para empezar, la empresa distribuidora es el corazón y el alma del sector energético en este país. Porque son ellos los que recaudan el dinero y con esto la distribuidora paga los generadores y paga toda la cadena del sector energético. Si la empresa distribuidora pierde capacidad de recaudación, que es lo que pasa en este caso, se pone en riesgo todo el sector energético. Y el hecho en sí de que la empresa tenga problemas moratorios con los clientes es un hecho sumamente relevante para el país y debería de ser un tema de importancia nacional que se debería de estar abordando desde todas las perspectivas. Porque tiene una perspectiva económica, obviamente, pero también tiene una perspectiva social. Porque si la distribuidora colapsa, hablamos de deudas de millones de dólares que tiene la distribuidora. Recordemos que recientemente, el año pasado, pasó de ser una empresa privada a una empresa estatal. ¿Qué implicó este cambio? Quiere decir que esta deuda ahora la asumió el Estado. ¿Y qué pasó con la deuda entonces que tenía la empresa privada y todos los accionistas relacionados con esta empresa distribuidora? Entonces, hay mucha incertidumbre sobre esto. Sí comentarte que es sumamente riesgoso que una empresa distribuidora en un país como Nicaragua tenga estos problemas y debería de ser abordado con la seriedad que merece. Marcos Medina, Noticias 12.